La Organización Mundial de la Salud sale y hace una advertencia. Guillermo Lobo está con nosotros para contarnos, Guille. Silvia, bueno, se refería a las declaraciones de la titular de la Organización Mundial de la Salud, de Soumía Huamina Tan. Ella lo que dijo, bueno, básicamente fue realista, ¿no? Que durante 2021 no se va a alcanzar la inmunidad de rebaño. Básicamente porque, bueno, las vacunas son muy recientes porque una campaña de vacunación a nivel global marca sus inconvenientes, porque cambia de cepa, hay un montón de cuestiones. Entonces la OMS ha hecho un panorama realista, pero dentro de este vaso medio vacío hay que ver el vaso medio lleno. Hace un año, Silvia, hablábamos de una rara muerte de un paciente de 61 años en una tal Wuhan de un virus desconocido. Un año después estamos hablando de las vacunas, más eficacia, menos eficacia. Habrá que tener algo más de paciencia y entender que los cuidados van a ser muy, muy importantes y necesarios, Silvia. Claro, y además porque para la inmunidad de rebaño se necesita un porcentaje muy alto de la población, ¿no? Sí, sí, hablaban de un 60, un 70%. Eso implica que ya hagamos de cuenta que esto es un incendio y la inmunidad de rebaño implicaría que muchos árboles estarían como rociados por una lluvia torrencial. Claro. Entonces ahí el virus se encontraría con menos árboles que quemar porque básicamente no podría prosperar por esa lluvia torrencial. Hay que esperar. Es un cálculo obviamente que algunos verán un vaso medio vacío y dicen pero, pero insisto en esto de tratar de ver el vaso medio lleno porque estamos hablando de vacunas muy desarrolladas que no saben cierto hilo de esperanza aun cuando 2021 curse con algunos problemas. Claro, y además pueden aparecer porque hay otras vacunas también todavía en progreso y esto también podría multiplicar la posibilidad de la vacunación pero sí la OMS ratifica los cuidados, ¿verdad? El uso de mascarilla, el distanciamiento, la higiene, eso se tiene que mantener a rajatabla. Sin duda, hace poco en eso porque ha demostrado que da resultados que esos cuidados que son bien básicos han dado resultados en todas partes del mundo y que por el contrario cuando uno se relaja vemos que las curvas aumentan. Por otro lado, Silvia, déjame mencionar que algunos expertos argentinos han mencionado dudas en relación a que una sola dosis de la Sputnik pueda resultar en una inmunidad importante teniendo en cuenta que falta información, me baso en declaraciones del doctor Eduardo López el doctor Eduardo López señala que no ha leído todavía información sobre qué pasa si a los pacientes se les da una sola dosis y qué pasa si no se les da una segunda dosis después de 60 días. Así que me parece que también tenemos, así como tenemos algunas precisiones también tenemos algunas dudas que se van generando, ¿no? Y se van agregando a capas de dudas, Silvia. Y seguramente las tendremos que ir quitando para ir sabiendo y conociendo más sobre todo de las vacunas. Gracias, Guille. Quiero atento. Hasta luego. Bueno, dato importante, Silvi y Guille que han aportado a través de lo que ha dicho la OMS. Así que a seguir cuidándose. Gracias. 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 Gracias.